bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero mi gente palés que nunca han salido en tres años con el número 41 recuerden que hace unos días subimos los palés que nunca han salido en más de tres años con el número 14 ahora lo vamos a hacer con el número 41 su revés su revés y paso a decirles que que ha ganado que han ganado los números 12 y 21 recuerden que les pedíamos en el vídeo anterior que nos dejaran los comentarios de cuáles números ustedes quieren ver en el próximo vídeo entonces como lo vamos a subir en pares o sea en 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 su revés es el número al revés y al derecho y ya habíamos subido el 14 entonces vamos a subir ahora el 41 y seguimos con los dos números que ganaron que son el 12 y el 21 en el próximo vídeo entonces vamos ahora a terminar con este con esta pareja de 14 41 y seguimos entonces con los números que ganaron que fueron el 12 y el 21 bien miren en más de tres años perdón en tres años o casi tres años nunca han salido los siguientes palés tomen sus anotaciones nunca ha salido el 41 con el 21 el 41 con el 49 el 41 con 58 con el par de 6 con el 70 con el 72 con el 72 con el 72 y con el 96 eso es en casi tres años de datos entonces miren algo recuerden que el objetivo de este vídeo es el siguiente si a usted para hoy por ejemplo le gusta el 41 entonces no está de más que usted ligue estos palesito lo ligue con estos números porque nunca han salido en tres años o sea usted por ejemplo me gusta para hoy el par de 6 o el 70 por ejemplo que usted lo ligue entonces con el 41 porque sepa le nunca ha salido en ninguna de las baterías en casi tres años entonces ese es el objetivo de este vídeo para que usted tenga la suerte de ser el próximo agraciado cuando uno de esos palés salga entonces siete palés nunca han salido en más en tres años perdón con el número 41 lo pueden ver en su pantalla en 304 combinaciones de palés que ha habido en ese tiempo entonces los palés que más han salido con el número 41 son el 41 15 ha salido ocho veces ese palé 41 15 41 15 hace apenas 23 días que salió la gana más eso fue el 14 de septiembre de este mismo año y pueden ver que también con ocho salidas está el 41 6 1 la última vez salió fue en la quiniela leiza hace ya 362 días y fue el 10 de octubre del 2018 entonces aquí lo parece aquí el padre perdón las veces que ha salido los días que salieron hace que hace que salió el palé la lotería en que salió y la fecha así es que podemos leer esta información es el 41 41 ha salido muchos señores este número este número sale mucho con ese mismo número 41 41 7 veces ha salido incluso estuve viendo en los datos que un día salió en la new york en una de la nueva york salió 41 41 41 3 veces el 41 o sea que este numerito con él mismo sale muchas veces siete salidas la última vez fue en la en la autoridad nacional hace ya 283 días el 28 de septiembre de noviembre del 2018 desde el 28 de diciembre perdón 28 de diciembre 2018 hacía 283 días entonces miren algo ya entonces ustedes pueden ver vamos a bajar ya pueden ver los demás porque con la explicación que les he dado ya está súper fácil poder entonces leer está estos datos miren ahí está el resto me parece vamos a ver nos falta uno con la falta del 95 pero ahí está hay seis de ellos de los palés que más han salido con el 41 sigo bajando y ahí está el resto fíjense algo que me llama mucho la atención es que este palé este número sale mucho el palé porque fíjense que los que más han salido tienen pocos días el que más ya tiene es este este palé el cuarenta y no 45 salió hace ya 307 días en el anillo del tarde seis salidas tienen seis salidas lo pueden ver entonces vamos a ver lo que lo que lo que más han salido de vamos a desglosar perdón vamos a desglosar este palé 41 15 que ha salido ocho veces saber en cuáles loterías es que ha salido y en cuáles falta por salir bien mira aquí 41 15 como les dije hace ya 23 días salió la gana más ahí solamente ha salido una sola vez en la gana más en la lotería nacional también una sola vez hace ya 146 días en la new york noche ese palé cuarenta y no quince salió hace ya 968 días bastante tiempo mi gente eso fue en el febrero del 2017 que salió ese palé en la new york noche en la new york tarde ha salido dos veces ese cuarenta y no quince fíjense que salió casi ahí mismo viene salió en el mismo mes pero en el año 2017 o sea que hace ya 700 y pico de días que no sale este palé en la new york tarde en la lotería también ha salido dos veces miren aquí el tiempo que de la última vez que salió primero salió en el en mayo de 2017 y luego se tiró en octubre 2018 eso en la quiniela lotería entonces viendo esto podemos ver entonces en cuál lotería no ha salido ese palé esto es una importancia de verlo así que ustedes pueden ver en cuál lotería ha salido y en cuáles no ahí están perdón me faltó la real en la real solamente ha salido una sola vez hace apenas cuarenta y ocho días que salió ese palé cuarenta y no quince bien mi gente lo dejamos hasta ahí recuerden entonces el próximo vídeo va a ser con el número 12 y luego el próximo con el 21 para llevar esta para irlo subiendo así entonces en este vídeo puede dejarnos también cuáles le gustaría ver después que subamos los vídeos con el número 12 y 21 con cuatro otros números a usted le gustaría ver vamos a comentar para ver si si lo que ustedes quieren ganan recuerden que estamos tomando según los comentarios los números que más que más nos dejen en su comentario entonces lo dejamos hasta ahí en breve vamos a subir la jaladera así que recuerden que esta área está súper 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 así que bien bien certera que está la jaladera así que no se pierdan este vídeo y los demás sobre las estadísticas bendiciones